Buenos días a todos, lo primero. Muchísimas gracias por que estéis aquí. Sois nuestra razón de existir, y os lo digo absolutamente en serio. Sois muy importantes, vuestra participación en el programa, en Provoca, y vuestro apoyo, bueno, pues porque representa un estímulo para trabajar para nosotros, y una ayuda económica también, gracias al gobierno regional de Cantabria, ¿de acuerdo?, y su programa. Muchas gracias, y vamos a... voy a explicaros un poco rápidamente cómo va a ser la jornada. Ahora, vamos a arrancar de... este es el río Miera, como sabéis, que nace ahí arriba en Lunada, y que si... no sé si conocéis el Alto Miera, por favor, ¿todo el mundo conoce el Alto Miera? No. Mirad. La próxima excursión, lo que pasa es que las excursiones no nos dejan a nosotros, digamos, programar salidas con contenidos propios, digamos, que yo creo que son muy interesantes, porque ahí arriba tenéis un valle glaciar, un valle glaciar, que es el valle glaciar mejor conservado de toda la cordillera cantábrica. Un valle glaciar, ¿sabéis lo que es? Aquí los hielos llegaban hasta... 30 kilómetros, o 20 kilómetros por la carretera, hasta ahí, hace 13.000 años, había un casquete de hielo, como los que hay ahora. Bien. Y se ve el valle que ha alabarado el hielo, es que es increíblemente, pero es una cosa que aquí hubo un congreso de cuaternalistas, y se quedaron asombrados. Porque está muy bajo, está al sur de Europa, y está en un estado de conservación increíble, con todas las morrenas glaciar, los circos, o sea, es una preciosidad. O sea, que es una excursión que tenéis que hacer, obligada. ¿De acuerdo? El valle glaciar del Miera. Pero hoy el tema que nos ocupa es otro. Hoy vamos a acercarnos a otro aspecto muy bonito, que es el estudio de los bosques de Rivera. El otro día vine con Musi a recorrer esto, y aunque mi trabajo ha sido hacer mapas de vegetación durante 25, 30 años por todo Cantabria, pero, como decían, lo de que Cantabria es infinita, hay rincones hermosos por todos los sitios, y esto ha sido una sorpresa fantástica. Tenéis un bosque aquí de Rivera, que es una maravilla. Aquí vamos a poder acercarnos al río, al final, para recoger muestras en el agua, para José María, trae aparatos para recoger muestras de fauna en el río, que es muy bonito. Pero la primera parte, vamos a hacerla, hay un recorrido de un kilómetro hasta un punto en el que se puede bajar al río cómodamente, para ver. Entonces vamos a hacer ese paseo, nos va a separar del río, pero es inevitable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!